Fueron enviados a la cárcel los supuestos australianos señalados de secuestrar y robar a guía turístico en Medellín. Según la fiscalía, la víctima fue contactada para acompañar a cinco personas y tras ser recogido en un taxi, fue intimidado con armas blancas y de fuego para que entregara sus pertenencias y su teléfono celular. Más noticias en el siguiente resumen informativo. La policía metropolitana del Valle de Aburrá frustró un robo en la comuna 16 de Medellín. Como toda una película quedó registrada la persecución en la que finalmente fueron detenidos dos hombres que pretendían robar a los pasajeros de un automóvil. La superintendencia de transporte adelanta investigaciones por el accidente en el alto de la línea. Al parecer uno de los vehículos no transportaba la carga que había reportado y se movilizaba con sobrepeso. Viajeros que transitan por la vía Santa Marta Barranquilla a la altura de Tazajera denunciaron que un grupo de delincuentes aprovechan para instalar retenes ilegales y realizar cobros extorsivos. Recordemos que en esta zona murieron 45 personas tras la explosión de un camión cisterna cuando estaban robando combustible y a eso se le suma el robo de 800 guitarras el pasado viernes. Se agudizan los combates entre el ejército y el clan del golfo en el centro del Valle del Cauca. Se comenzó a utilizar artillería pesada para frenar el avance de este grupo armado en municipios como Trujillo y Bolívar. A la cárcel fue enviado el hombre que le quitó la vida a un menor de edad el pasado 26 de mayo por hurtarle accesorios de una bicicleta en la localidad de Pontibón.